Música De salud hablamos en nuestro espacio dedicado a los tesoros ocultos de este mes de noviembre. Estoy a lo cierto, ¿verdad, Nuria? Sí, correcto. ¿Qué documentos traemos? Pues este mes traemos tres inventarios de tres boticas, de tres farmacias que se podían encontrar en Segovia en el siglo XVIII. Etimológicamente, farmacia aparece en el siglo XIX, con lo cual hasta esta fecha hablamos de boticas y no de farmacias. ¿Qué remedios encontramos en estos listados? Pues cosas muy curiosas. Los tres listados de tres farmacias distintas agrupan esos elementos o los compuestos en varios grupos. El primero de ellos son las drogas principales, que se nos puede asustar. Ahí tenemos el ruibardo, por ejemplo, que se utilizaba para curar las úlceras o los problemas estomacales. El ruibardo lo utilizaban en Mesopotamia, con lo cual se ha ido arrastrando y evolucionando hasta nuestros días. O sea, hablamos de remedios que históricamente han acompañado al ser humano. Exactamente. Los remedios, la botica, digamos, siempre ha estado donde ha estado el hombre. Cuando ha habido una enfermedad o ha habido que sanar al cuerpo humano, el hombre ha ido buscando los remedios. Lo que pasa que ha ido estudiándolos y haciéndolos más científicos y más fiables, más sanos para el cuerpo humano. No solo son plantas. Exactamente. Son plantas, también elementos vegetales, animales y metales. Tenemos un grupo que también está referenciado en los tres inventarios, que es el azogue, es el mercurio. Actualmente es... Retirado. Totalmente retirado. Pero en aquella época todavía se utilizaban para sanar. Supongo que en dosis pequeñitas, porque si no, mataban. ¿Y qué otros elementos se utilizaban para curar? Pues otra droga principal es el agárico. Que el agárico es la seta que conocemos, yo creo que la mayoría es la seta roja de los gnomos. La prohibidísima en los catálogos de hoy en día, en las guías de setas. Exactamente. Esta prohibidísima, pues también se utilizaban, era un elemento que estaba en las bóticas para componerlo para algún remedio. Para algún resfriado que otro. Exactamente. ¿Cómo llega este listado aquí al archivo? Estos tres documentos pertenecen al fondo de Hacienda. Entonces imaginamos que, igual que ahora un establecimiento debe pagar unos impuestos por lo que vende, pues estos boticarios deberían de hacer esta lista para pagar dichos impuestos. En la historia de la farmacia hay que hablar también del recorrido que ha tenido el logo, esta serpiente que estamos acostumbrados a ver, ¿qué significa y de dónde viene? Efectivamente, viene de la mitología griega, del dios de la medicina Escolapio, tenía dos hijas, Panacea e Igia. Panacea era la encargada de curar e Igia era la encargada de elaborar los remedios. Entonces era representada como una joven, una chica joven, que estaba enroscada por una serpiente que vertía el veneno, que bien mata o te cura, dependiendo de si está bien dosificado, en la copa. Eso ha ido evolucionando y ha quedado solo la copa con la serpiente enroscada. Hablando de la historia de la farmacia, ha habido grandes nombres, entre ellos un segoviano. Bueno, exactamente, don Teófilo Hernando Ortega fue catedrático de terapéutica y toda la investigación farmacológica española procede de él. De lo que hoy conocemos como la farmacia en los hospitales. Exactamente. ¿Y de dónde era? Pues era de aquí, de un pueblo cercano a Segovia, de Torre Adrada. Además, se exilió en la guerra, se exilió voluntariamente y regresa en el 41, pero durante su exilio le retiran la catedra. Y solo se la vuelven a dar, a restaurar, un año antes de que se jublara. A pesar de ser el que sentó las bases de lo que hoy es la farmacia de los hospitales. Exactamente. No es el único documento, estos tres listados no son los únicos que encontramos en el archivo sobre la historia de la farmacia. También, como siempre, solemos recurrir a los pleitos. ¿Qué es lo que queda escrito? Pues sí, nos hemos encontrado algún que otro pleito donde, por un fallo del boticario, ha habido una desgracia y entonces le han desterrado. Entonces, se ha quedado con la bótica, otro boticario, y ha tenido que hacer un inventario de los elementos que había en la bótica. O sea, un inventario similar a este, lo que pasa es que se ha acompañado de una desgracia personal. Exactamente. ¿Hasta cuándo podremos ver estos tres listados aquí en el archivo y en qué horario? Pues se puede ver desde ya hasta final de noviembre, en horario de 9 a 2, de lunes a viernes. Y también, si a alguien le apetece que le contemos toda esta historia en persona, pues a través de los lunes a las 5 y media y los miércoles y viernes a las 12 y media. Pues creo, Nuria, que solo nos queda invitar a todos los segovianos a que, si lo desea, pasen por aquí para conocer el origen de lo que hoy conocemos como las farmacias. Perfectamente, aquí estaremos. ¡Suscríbete al canal!